Luego de un cierre de tres años y seis meses por los daños que le provocó el huracán María, el Parque Nacional Las Cavernas del Río Camuy reabrió y está disponible para visitas. En este impresionante sistema de cavernas, que tiene 15 kilómetros de extensión, se hicieron reparaciones que conllevaron una inversión de 300 mil dólares como parte de la fase 1 de reconstrucción. Actualmente se pueden apreciar las estalagmitas y estalactitas de la Cueva Clara en un recorrido a pie. Son dirigidos con un guía turístico durante toda la travesía. Es aproximadamente .93 millas caminando, o sea, casi una milla. Las visitas se limitan a seis grupos diarios de 20 personas cada uno. Deben traer zapatos cómodos, que nos resbalen, capas, porque ahora mismo como podemos ver está un poquito nublado. Tenemos oasis en el camino que si no traen su botiquita de agua o su capa, pues de momento entonces la van a poder encontrar en el camino. Hay que tomarse la temperatura y lavarse las manos en la entrada principal, y el uso de mascarilla es compulsorio. El parque abre de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, y debe reservar llamando al 787-898-3100. Lo vamos a conocer, lo que es Cueva Clara, y hemos decidido abrir el parque de las cavernas y para que todo el público venga a conocer el parque de las cavernas en su estado natural. Comenca el parque de las cavernas y para que todo el público venga. Gracias por ver el video.